Saludos mi gente como están espero que tengas un día lleno de bendiciones y hoy vengo a traerte Dos robots que son buenísimos y bueno no se están usando mucho últimamente voy a utilizar la torreta lightsaber porque te da sigilo y ayuda con la mitigación de defensa Esos tres segundos de sigilo ayudan mucho y estamos hablando del harpy y del siren en este caso lo tengo con estas armas labris y cestus Armas explosivas super poderosas estas armas son buenísimas estas armas con cualquier robot que sea tanque como Fenrir y lo destruyen pero como si nada También hace un gran daño al titán y lo puse en harpy porque aquí tengo al señor Jean Lique como habilidad principal Al activar la habilidad del robot los escudos de energía son ignorados por completo y como les había dicho anteriormente son la debilidad de esas armas Aquí tengo al siren con la reaper es algo que estoy usando anti crisis Aquí tengo a las gemelas que me ayudan con la reparación cuando regreso utilizando el drone big porque en el primer golpe como ustedes saben te activa sigilo Y también si recibes muchísimo daño en poco tiempo pues también activa el sigilo Este módulo es buenísimo contra la reaper el problema es que es extremadamente costoso 70 pilas es muchísimo pero esa durabilidad ese 50% de durabilidad extra ayuda pero bueno es prácticamente una protección total en el aire contra ella Estos son los módulos que estamos utilizando ahí están las habilidades que uso Y bueno en el caso del siren me traje un sensor de radar para poder ver a todos esos enemigos crisis cuando se encuentran En una fase de sigilo porque bueno ese robot es un robot bastante débil no tiene mucho HP no resiste mucho no tiene mucha durabilidad Pero bueno carga 4 armas pesadas y encima de eso pues activa ese sigilo constantemente y bueno puede llegar a ser bastante difícil de llegar donde él Ahora con este radar pues puedes esperar hasta que ellos utilicen sus armas y disparen a cualquier otro objetivo La munición de la reaper tarda un poquito en cargar y bueno en ese momento pues te puedes elevar en el aire activar el módulo de este anti sigilo Verlo y pues destruirlos cuando menos se lo esperan porque créeme el daño que hacen aunque tengan el espejo reflector Y aunque estés utilizando drones como el BIC puede ser fatal un solo disparo de 4 de estas armas es letal Y bueno el conducto inestable funciona muy bien contra eso pero como te digo es extremadamente costoso Las 70 pilas de energía es muchísimo si lo usas no sé 4 o 5 veces en cada partida te vas a consumir cientos de miles de pilas en poco tiempo La tormenta de hielo de Siren no hace tanto daño como hace la de fuego de Harpy cuando revienta a los enemigos Pero si tú envuelves a tus enemigos en esta tormenta de hielo cuando le disparas el impacto que le da es letal Y para que no te suceda cosas como esta aquí estás viendo que el escudo absorber de este robot lo está salvando Si utilizas el piloto Yang Li en Siren también porque sirve para los dos robots pues puedes atravesar todo lo que son escudos de energía Cuando tienes la habilidad activa por eso se lo puse al Harpy porque las armas explosivas como les estuve diciendo al principio son extremadamente fuertes Destruyen los Skyro, destruyen los Fenrir, desbaratan Revenant como si no fueran nada Pero si te topas con un Mars o con un robot que tenga escudos de energía vas a gastar mucha munición Pero mucha munición intentando simplemente desgastar ese escudo Ahora el módulo de este activo que es el sensor de radar lo que cobran son 20 pilas de energía Y creenme resultó extremadamente útil para eliminar los Crysis o cualquier robot que tenga sigilo como son por ejemplo este que ves aquí Pues imagínate funcionan de maravilla Ahora estuve probando aquí las armas explosivas y bueno con el Harpy como mientras estás en el aire ignora todos los escudos de energía Pues todos esos robots que tengan escudos de energía no van a tener oportunidad Y como viste ahora mismo cuando la tormenta de fuego revienta, revienta Ahora si puedes escoger entre uno de los dos robots yo te recomendaría mejor que trabajaras con el Siren Porque te va a servir para usarlo anti camper ahora en estos tiempos que hay tanto camper que hay tantas armas de larga distancia Y bueno que no te sale uno o dos sniper en el equipo Ahora son todos los que utilizan robots de estos con armas de larga distancia Pero un Siren con dos armas pesadas y una ligera y un módulo de estos anti sigilo Podría ser la diferencia entre perder y ganar cualquier batalla Ahora puedes destrozar todos esos enemigos desde arriba O sea cuando este robot se levanta en el aire tienes todo el panorama listo ahí para que lo puedas ver Y definitivamente es una grandiosa opción en contra de todos estos camper La tormenta de hielo también ralentiza a tus enemigos Así que pues está bastante difícil que puedan esconderse mientras tú estás en el aire Simplemente pues no presiones el botón para que no vayas a activar la munición antes de tiempo Los dos son una muy buena opción y el daño que tus enemigos te hacen mientras estás en el aire Con el espejo reflector revira donde ellos en cierto porcentaje Y bueno eso ya es como que para hacerte pensar lo ataco o no lo ataco Porque atacarlo a él significa que yo también voy a recibir daño Con la tormenta de fuego de Harpy si cuando termines de disparar o cuando sacaba tu habilidad Le faltaba poco para acabar con él cuando reviente Pues ya queda exterminado Bueno somos realistas aquí yo te traigo los gameplays que estuvimos jugando en diferentes mapas Con este tipo de robot y funcionó muy bien Hicimos bastantes kills Ahora no me vas a ver haciendo 72 kills porque yo no acomodo mis partidas O sea yo no bajo de liga para que los videos se vean como que algo es más allá de lo que es Pero te digo algo Este robot en ligas altas puede sacarle muchas 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 kills Mucha ventaja en especial si puedes eliminar a todos esos campers Y si estás en liga de maestro para abajo Ya de ahí es que no necesitas nada más Hoy estuve jugando con mis chicos en los directos para demostrarles el poder que tienen este tipo de armas Y si a ti te gustaría experimentar como funcionan y quieres hacer un verso Te invito a que te unas a nosotros a los directos O me puedes dejar en los comentarios Cuando es un buen día para ti Y bueno vamos a hacerlo en directo O podemos simplemente jugar una partida Mi gente por favor suscríbanse Déjame tu like si te gustó el contenido que preparamos para ti Si tienes dudas o preguntas por favor déjala en los comentarios Que si no tenemos la respuesta la conseguimos Y trabajamos en el video rápido Seguimos trabajando con el iMovie Señores según las recomendaciones que ustedes me están dando Y está quedando brutal Esto es una máquina de matar Es un buenísimo robot Si te lo ganaste suelo Disfruta de la variedad Disfruta de todas esas habilidades De todas las cosas que puedes hacer con ello Mi gente gracias Gracias por el apoyo Estamos llegando ya a los 2000 Espero en Dios que Podamos seguir consiguiendo regalos para ustedes Así como herramienta para preparar los tutoriales Para que ustedes no tengan que botar el dinerito No en esas cosas Por cierto Está resumiendo el che Lo estoy viendo mucho por ahí en las ligas altas Ya estoy trabajando en el mío Ahora que veo este Me he enfrentado a unos Shell Que yo no sé si le dieron un buff O si son las armas Pero están resistiendo muchísimo Gracias familia Gracias por el apoyo Gracias por todo Al principio están las habilidades Los pilotos Los módulos Todo lo que necesitas saber Y si tienes alguna duda o pregunta Me la dejan en los comentarios Por el momento Espero que esta información te sirva Hasta mañana Bendiciones Tiene un buen 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 1, 2, 3